hola amigos cómo están pues nada acá siguiendo a una trayectoria de lo que es el huracán eta que en estos momentos después de haber estado en la florida y todavía mandando mucha lluvia para el estado de la florida aún se mantiene cerca de cuba está tirando unas bandas de aguas muy fuertes pero ahora este vídeo lo estoy haciendo no por lo tanto o hablar del huracán eta es que pueden ver acá por esta parte cerca de puerto rico se ha formado una nueva depresión tropical llamada zeta a este momento ya le dan vamos a ver la trayectoria que tenía el huracán eta esta fue la trayectoria que trajo el huracán eta comenzó entró nicaragua de bastón duras luego salió se volvió a hacer huracán y estuvo en cuba fue al estado de la florida y ahora está una vez más cerca de cuba y aquí está esta es la trayectoria que ha llevado y se presume que para el día viernes por eso de la una de la madrugada esté ya cerca de las costas del estado de la florida el norte de la florida sería eso allá por tampas esa es la trayectoria que ha llevado el huracán eta sin embargo en esta parte de acá como ustedes pueden ver cerca de puerto rico está formándose la nueva nueva depresión tropical llamada zeta y por qué es importante porque es importante hablar de esto ahora y lo que más preocupa es porque actualmente está dando mucho problema en las islas vírgenes las islas vírgenes y también en puerto rico como pueden ver acá puerto rico está siendo realmente llevando mucha mucha agua en este momento está lloviendo muchísimo en puerto rico pero por qué es importante esta esta depresión tropical zeta bueno porque a pesar de que todavía no es un huracán pero si hace una depresión tropical y ya tiene vientos de noventa y cuatro kilómetros por hora según vi hasta este momento ya estaba viendo el reporte y al parecer tiene trayectoria una vez más para centroamérica supongo que de alguna manera va a afectar a la república dominicana haití y jamaica si no los tocan los vientos muy fuertes de la depresión si se llega a formar en un huracán por lo menos agua y lluvia va a caer muchísimo y tienen que tener cuidado las personas también acá no pueden menospreciar una depresión tropical muchas veces la depresión tropical es son mucho más devastadoras que los mismos huracanes y honduras es una prueba de ello entonces supuestamente esta nueva depresión tropical llamada zeta se dirigirá una vez más para centroamérica no se tiene claro no se tiene claro no se tiene claro a qué parte qué parte de centroamérica va a llegar pero al parecer está siguiendo casi la misma trayectoria que tenía el huracán ETA que de hecho está aquí aún vean cerca de las costas de Cuba es aquí puede seguir por Nicaragua puede ser Honduras puede ser igual hasta Costa Rica depende ¿no? incluso puede afectar la parte de Quintana Roo de México pues están pasando un tiempo de huracanes increíble la verdad 29 huracanes en una temporada de eso se ha roto un récord hace muchos años que no sucedía una cosa similar pero ¿por qué es tan importante esto? bueno porque si este huracán se dirigiera a Centroamérica una vez más sería devastador para Centroamérica porque sería como llover sobre mojado sería como llover sobre mojado y ese sería terrible para las personas de Centroamérica que todavía está llevando agua está lloviendo en El Salvador está lloviendo en Costa Rica en Honduras vean cómo está lloviendo en Honduras está lloviendo mucho en Honduras y wow es increíble está lloviendo muchísimo en la parte donde más afectó el huracán Eta y bueno este depresión tropical si se llegara a convertir en un huracán y fuera con destino a Centroamérica sería devastador espero que esta vez los gobiernos de Centroamérica estén preparados tiempo tienen y tienen los recursos o sea no se pueden escudar en que no sabían en que no supimos tienen tiempo y tienen los recursos entonces espero Dios en verdad yo si espero de que esta vez si hagan algo esas personas porque fue increíble lo que sucedió la última vez unas condolencias para los hermanos hondureños una vez más y los de Guatemala también porque también la pasaron mal según estuve viendo los últimos reportes los últimos videos que vi las últimas noticias que estuve leyendo de Guatemala fue muy fuerte lo que pasó ahí con el huracán Eta y vean aquí aquí va el huracán en esta posición se encuentra en este momento a este momento está ahí cerquita de las costas de Cuba que aunque no como ya he dicho en otros videos aunque no esté el huracán los vientos impactando fuertemente son las bandas de lluvias esa espiral de lluvias son los que realmente hacen la devastación en los países de nosotros por el terreno que es montañoso y cuando se satura de agua tienen a haber derrumbes y como pues las personas tienen a vivir cerca de los ríos y montañas debido a la situación económica de nuestros países es donde suceden las grandes tragedias y es lo que pasó lamentablemente con Honduras y Guatemala Nicaragua se la salvó la supieron hacer de alguna manera salió bien librada Nicaragua más allá de que el huracán haya impactado en Nicaragua precisamente pero de alguna manera tuvieron mucha suerte ellos pero la espiral de lluvia que tiró para Honduras fue devastador para las personas es increíble todo lo que sucedió ahí las personas que fallecieron no, no es realmente doloroso ver como las personas se han quedado sin nada acá las personas ya están enriqueciendo mucha colecta de muchas cosas para enviarlas a Honduras pronto las enviarán muchísimas cosas van a llenar un contenedor gigantesco para mandarlo creo que lo van a mandar por vía aérea para que llegue pronto espero les pueda servir a las personas que han quedado realmente muy golpeadas por esto que sucedió en Honduras y como verán ustedes acá esto sería la parte que impactaría muy grande la parte que impactaría acá pues a ver que sucede en realidad para el día domingo 15 sería una ya una depresión tropical que estaría afectando la parte norte del noroeste de la florida y este otro estado creo que es georgia creo que si no estoy mal creo que es el estado de georgia bueno esperemos en dios que nada pase que no sea tan agresivo en esa parte cuando llegue a este huracán obvia la depresión tropical pero lo que si nos tiene que tener a nosotros realmente muy preocupados es esta la nueva la zeta la que se formó últimamente la depresión tropical que al parecer como eso de las el miércoles como a las como a la una de la madrugada va a estar cerquita de puerto rico con mucha agua bueno amigos vamos a ver vamos a seguir la trayectoria de esta nueva depresión tropical ojalá se desipe ojalá no pase nada pero hasta entonces tenemos que seguirlo de cerca más que todo por lo que ya sucedió en centroamérica y sabiendo que es la dirección que lleva pues puede ser muy muy peligroso letal letal podría llegar a ser esperemos que no esperemos en dios que no bueno hasta la próxima vamos a ver